Bueno, con dos hombres detenidos terminó un amplio operativo de carabineros, esto pasó en la comuna de La Granja y también en La Pintana, luego que los sospechosos ingresaran a una sucursal de Aguas Andinas y procedieran a ingresar a la bóveda y extraer dinero. Ambos pasarán mañana jueves a control de detención. La tranquilidad de esta sucursal de Aguas Andinas, ubicada en la comuna de La Granja, se vio interrumpida por la tenacidad de tres individuos que provistos de dos armas de fuego, intentaron robar la recaudación del día. Un acto arrebatado y que terminó mal para la mayoría de la banda criminal, quienes fueron detenidos por carabineros con el botín entre sus manos y a bordo de un vehículo. La policía informó que a eso de las 10 de la mañana de este miércoles, cuatro individuos ingresaron a la sucursal, ubicada en calle Santa Rosa 9130, intimidando a los clientes y trabajadores del lugar. Su afán principal era ingresar a la bóveda, cosa que hicieron sin encontrar mayor resistencia y sustrayendo alrededor de un millón y medio de pesos. Con lo robado en su poder, los sujetos abordaron un automóvil que los condujo en dirección a La Pintana, donde gracias a un operativo de carabineros, se logró dar con el paradero de dos de estos sujetos, quienes fueron rápidamente detenidos por los uniformados. Habían ingresado tres individuos premonidos de armas de fuego y los cuales habrían sustraído el dinero a la recaudación de esta sucursal. Una vez en el lugar, carabineros logra establecer la veracidad de los hechos y que en el lugar los individuos habrían abandonado parte del dinero que habían sustraído, además de armamento utilizado para este delito. En el amplio operativo efectuado por la policía, se logró incautar tanto el dinero extraído por la banda, como también las dos armas que se usaron en el atraco y que abandonaron después de ingresar al lugar. Uno de los testigos del hecho fue clave. La persona anotó la patente del vehículo en el que escapaban, como también las características físicas de los sujetos. Información útil que ayudó a que la banda fuese apresada. Personal de La Pintana, 41 Comisaría de La Pintana, logra identificar y encontrar este vehículo con dos ocupantes en su interior, procediendo a su detención para posteriormente generar el procedimiento y establecer que una de las personas que iba en este vehículo había sido uno de los autores del hecho, autor material del hecho. Durante la jornada de este jueves, fueron formalizados por el Ministerio Público, al mismo tiempo que Carabineros aún continúa con la búsqueda de los dos restantes sospechosos, quienes se encontrarían plenamente identificados, por lo que se presume que su detención se desarrollaría en las próximas horas.